Las autoridades de Tuluá se reunieron en Consejo de Seguridad para analizar las medidas que se tomarán en Navidad y fin de año. Sí, estamos realizando el Consejo de Seguridad acá en el municipio de Tuluá. Es con el fin de hacer toda la planeación del mes de diciembre. El compromiso de la Policía Nacional más cercano al ciudadano. Ese es nuestro lema y nuestro compromiso para esta Navidad y estas fechas decembrinas. Y qué más que por intermedio de un Consejo de Seguridad poder analizar temas importantes como son el tema de la pólvora que ya está bajo un decreto municipal. El tema de los horarios de los establecimientos comerciales. Algunas otras medidas de control que se van a realizar para esta época en nuestro municipio. Y algunos otros temas de interés frente a algunas actividades operativas por parte de la Policía Nacional y de los demás organismos que le corresponde esta materia.